Bienvenido a mi canal, el día de hoy te voy a estar enseñando a hacer una flor de lana muy bonita Quédate y ve como es el procedimiento Bueno, como ves aquí, sencillamente estoy usando realmente un pedazo de tela Que pues por ahí estaba como que largo y en realidad no hay medida, puede ser medio chiquito o medio largo Dependiendo de qué tan grande quieres tu flor, pero en realidad tiene que ser largo, como ves ahí, largo Quizás no tan anchísimo, pero puede estar ancho Así que todo lo que necesitas para esta flor, es decir, solo una pequeña pieza de fabrica En este caso, voy a usar wool porque estoy pensando en las flores de winter Quiero decir, podría ser muy feliz color, solo tengo este grado Pero, pero, bueno, va a matcha con el weather Y eso es todo lo que necesitas, una larga pieza de fabrica No tengo realmente medidas para ustedes hoy, es solo una pieza que dejó Y es larga, y yo intenté romperla y con esto Así que puedes hacer lo mismo y puedes usar esa pieza de fabrica que tenía ahí Que no se veía como un futuro, pero realmente lo hace As you can see, and it's very easy this process, and it looks quite nice It's just a nice rose Pues mira, este, este procedimiento es muy fácil Ya ves como nada más lo estoy, pues vaya que dándole vuelta y vuelta y vuelta A como lo vayas viendo que va quedando ahí, ya ves que tiene forma de flor Mira, qué fácil, ¿no? Qué fácil Así que, pues, es todo lo que tienes que hacer en realidad Con ese pedazo largo que no parece que tiene un buen futuro Dale futuro y hazte algo bonito Y ya lo puedes usar Esto lo estoy usando, como dije, con tela de lana Pero puedes utilizar otra tela Sencillamente ese es el concepto Que sea larga, medianchita, no tan flaquita Y así te vas a poder hacer una rosa Si te gustaría aprender cómo hacer otro tipo de flores de fabrica Feel free to check my YouTube channel I have a grand variety of them And all of them have the step-by-steps So that you can know how to make it nicely And have a beautiful flower Te invito a que visites mi canal Ahí tengo más videos tutoriales de cómo hacer otro tipo de flores Por favor, visítalo y ve todo esto Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiósito! Thank you so much for watching See you next time